Hola amigos de Youtube, si estás buscando libros de medicina por mega aquí les dejo el link de una página que no hace mucho que se lanzó y tiene una buena cantidad de libros además de unas cuantas publicaciones, se llama Cultura General de Medicina. Y si tienes alguna petición de libros que necesites creo que lo puedes pedir y creo que te lo subirán, sin mencionar que es mi blog y lo tengo un poco descuidado xd. Espero que les sirva, adiós.